decretos del rayo rosa ser compasivos amada presencia de dios yo soy en mí te amo te adoro o gran poderosa llama dentro de mi corazón te envío mi continuo amor y adoración y al gran dios del universo y sus mensajeros envío amor a la vida en todas partes bendigo todavía que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo este día no quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición no critico no condeno ni juzgo este día no quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición no critico no condeno ni juzgo este día no quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición. Yo soy sellando en la llama rosa del amor divino. Yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes. Que así sea, que así sea, que así sea. Gracias, gracias, gracias.